Filtran cortas sinopsis del cómo será el primer episodio de pasión de gavilanes 2 La producción está a un par de horas en estrenarse y es que en redes sociales se conoció cómo iniciará esta producción En la imagen que evidenciaron en redes sociales revelan cómo inicia este gran proyecto y específicamente iniciaría así León Reyes recibe una llamada que le comunica que las autoridades han descubierto el cadáver del profesor Genaro Carreño Aterrorizado, un joven va en busca de su hermano Eric para informarle que se ha descubierto todo y ambos deciden huir En un registro policial encuentran a la víctima bajo el agua atada a una silla y Félix Carreño, el hijo del profesor Recibe una llamada anónima y acusa a los mellizos reyes del asesinato La policía de San Marcos captura a los hermanos Juan y su primogénito quieren proteger a los hermanos reyes y durante el interrogatorio salen a la luz los abusos cometidos por el docente Juan siente que todo está fuera de control pero cree en la inocencia de sus hijos Mientras Gabriela Elizondo contacta con el alcalde que le explica que Eric y León serán puestos en libertad mientras investiga el crimen Por otra parte, Rosario Montes desea recuperar el bar alcalá pero su hija Muriel sabe que su padre no tolera ningún desafío Además, Jimena Elizondo anuncia desde Italia que planea lanzar su línea de ropa junto a su esposo Oscar ¿Qué les parece? Déjanos el comentario y qué mejor que la suscripción al canal para que YouTube le comunique cada vez que se suba un nuevo video Nos vemos muy pronto, hasta luego